A partir de ahora voy a estar grabando todo lo que haga en el servidor y si tengo que hacer un coso se hace. ¿Cómo se llama? Bueno, eso. Metimos comods nuevos, los estaba probando. Y estamos con Kali. No, hola, Kami. Vale, ahora sí. Haz de cuenta que no estoy grabando. Conseguí dos cosas nuevas. Conseguí un Hammer of Gravity con cosos. Por cierto, tu sala de cofres que está debajo de mi casa explotó y te metí todo lo que pude adentro de... ¿Por qué explotó? Porque un día pasé saltando y así como pasé saltando caí encima de un creeper y me tic-toc y explotó. Está muy a la intemperie eso. Igual, tienes un encantamiento de reparación ahí abajo. Sí, es del que estaba buscando, pero no lo había encontrado. Estoy escuchando explosión. Vale, voy contigo y tengo... No, no lo tengo. Voy a buscar algo y voy contigo. Porque yo ya tengo para ir al End. Pero el chiste es que quiero que vayas a matar a los guardianes. Que vayamos a matar a los guardianes porque es lo que tuve que hacer solo para conseguir las piezas que necesitaba para conseguirlo. ¿Guardianes? Sí. Es el templo del mar y muchos de esos materiales, ¿sabes para qué sirven? Para la otra dimensión. No, iba a decir para los libros de reparación. Ah, por cierto, Camilo, ven. Mira esto que tengo de este lado. ¿Las viste, las gárbolas? A ver, le quemo son. Son del... Nef Deco. Ah, ya sé cuál es. Pero desaparecen de noche. También me contaste que querías hacer mods. ¿Te acordás? Yup. Eso es un proyecto que estoy... Tengo pausado, de momento. Ahí está, como vamos. También me había acordado de eso cuando me dijiste lo otro. Ah, aquí está. Tengo el corazón. Es que, mira, es totalmente distinto al Walpip Rengi porque literal el motor está integrado en el Walpip Rengi. Entonces no tienes que hacer nada. ¿Cómo manejar un Photoshop? ¿Sabes qué haces en la línea? ¿Por qué? Ah, y con el model armadura nuevo que metimos... Camilo, el coso, ¿dónde estás? Vale, voy. El... Los enemigos ahora aparecen con habilidades nuevas. No sé si te habrás dado cuenta, pero hay enemigos que aparecen brillando. ¿Tienes bloques de oro? Eh... Sí. ¿Qué los dejetos en mi casa? ¿Cuántas necesitas? Necesito... Me da una pereza porque todavía me faltan techos, terminar paredes externas y las voy a necesitar para mods. Si no tienes, yo me devuelvo la costa. No, 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 tengo, tengo, pero me tengo que guardar donde ya... ¿Sí, cuánto necesita? Cuatro bloques. Listo. Bueno. Lo que me faltan son diamantes para seguir subiendo. No le mostramos a la gente el hackeo, ¿no? Listo. Estaría bueno... Por lo menos dejarlo legal, ¿sabes? Eh... Toma. Es que por eso no... O sea, lo he vuelto a parte de que por dos motivos. Porque no sé... Y porque, pues... El landing caro es un porno de valería. Está bien porque en realidad... Los crafteos de los mods exceden tanto a esta altura... Lo que tú puedas conseguir con el Minecraft Vanilla que no importa. O sea, solo nos sirve... Sí y no, ¿sabes? Pero está bien que sepan que está la opción. Básicamente podemos multiplicar ores en una de las dimensiones nuevas a las que fuimos. Te falta en serio un bloque de oro. Ah. Ahora bien. A ver, tengo hierro aquí. Big Mom. Ah, y por cierto. Sí, bajan los FPS a medida que voy subiendo, ¿eh? Ahora sí. Ahora lo siento, Camilo. Siento... Siento tu pesar. Eh, Lai. Es que veo que la librería... No sé por qué claguean tanto. Eh, que... Creo que estoy buscando porque quiero llevarme la armadura buena. Esto. Bueno, hay un mod, Camilo, que es el de... Es el de... Me saldrá. Ah, sí, ya está. El de las armaduras. Eh... Que también viene con... Con equipamiento aparte. Con otro mod que es de armas que complementa ese mismo mod. Joder, pues, no se ve nada mal. ¿Qué cosa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Ah, las armaduras del mod de nuevo. A ver. Estéticamente me parecieron bonitas, no sé. De nuevo, y todo. Usa un TP, literal. Está ahí, Cubecaster. Tengo que quitarme esas mañas. Voy a utilizar, para llevarme los biomas del Nether y otros biomas, Voy a utilizar los... Las cápsulas de Cubes. Yo, por cierto, no sé dónde dejé el coso. ¿Esto eres tú? Sí. Está linda. ¡Hola! Ahí. Sí, tiene animación atrás. Es lo que me gustó. ¿Y qué te da? Ah, no me la equipé. Me la equipé en cosmético. ¿Te le encantó? No, quiero que se vea así normal. Igual no es tan costoso. Y es 5 de protección, 10... No, no. Está hermosa. No tiene bonificación por set completo. O sea, de pechera literalmente uso esto. O sea, de esta cosa. Sí, te comprendo. Tengo un montón. ¿Qué dice? Acá está. Tú también tienes una gárgola. La creé para ver cómo se veía, pero no me gustó el resultado. O sea, quedé. Ahora quiero ver lo de las armaduras. Lo del mod de las armaduras tenemos que ir a leer. Lo del nuevo mod. En realidad no funciona como una armadura. Funciona como un traje. Porque tú le das a un botón y la armadura que tienes encima se te va y te entra la otra armadura. Se puede utilizar solo por un tiempo y creo que te consume energía. No, pero hable el de... Para los estantes. Me voy a encantar la armadura estética. Por cierto, me voy a convertir en demonio. ¿Tienes sangre de musano? No, está dentro. Eh... Aquí hay. ¿Esto me mataba? No. Ahí está. Tengo hambre. O sea, literal, voy a tener hambre. ¿Estás con hambre con todo el tiempo cuando te transformas en demonio? No, ¿no? No. Tienes que estar comiendo, eso sí. Tengo carne cocida. Mata... Cazadores de demonios, que esa es la mejor comida. La buena es a tu opresión. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Estás usando la guadaña? ¿Qué cosa? No. Habrás estado por aquí matando y habrán dejado tener comido esto. ¿Pero ya se me fue lo del hambre? Igual come eso. ¿Qué? ¿Para tener la saturación, no? No solo eso. Siento que da menos... O sea, el hambre eventualmente regresa. Y eso es lo único que la quita. Vale. Voy a encantarme la armadura estética que tengo porque posiblemente... Voy a encantarme la armadura estética porque posiblemente... Termine con algún encantamiento en área. Y los encantamientos en área sí favorecen. A ver, algún... Pedestal. ¿Cómo, cómo, cómo, ñao? Bueno, bien, bueno, suplementares. Ah, y encima de mi casa hay un trampolín que te rebota permanentemente. Ok, good tips. Malo, 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 malo. ¿Va mañana para poner armaduras? Una mesa. Una mesa que se pueden poner items encima, pero no sé cuál es. No se pueden cantar. Aquí está. Un waxed table. No. Table. Table, table, table. Table, 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 table. Table, table. Por cierto, viste que las persianas se pueden poner desde adentro y no te afectan la estética del ruido que tienen por delante No, bueno, sí, métete en realidad A ver Las estuve probando antes, salen muchos de los bichos que son como cofres Voy a guardar la experiencia y el libro que tengo Ah, por cierto, tengo un libro para ti, esto no se guarda ¿Cómo salgo de acá? Abriendo otra grita Vale, creo que es de hueso Un iglú en mitad de la nada Pasó lo mismo, se pueden hacer cosas en esa dimensión Por cierto, la armadura te da creo que también la capacidad de hacer parkour Me gustó la canción del mundial de LOL Siento que le da verillo Ah, que falta, ah, vale Si tienes algo que necesita mucho hierro, te agradecería que me saques hierro, ¿sabes? Voy Porque al final terminó siendo, la granja de hierro terminó siendo mucho más eficiente de lo que me esperaba Es más, si quiero cubrir toda la casa de hierro creo que me da Están raros las dipas, es como que no puedes entrar a veces y a veces Tienes que darle click derecho y se abren Toma Camilo Ven, este es para ti Es del mod que tiene esto Con tu actividad Esto es del vanilla Para el cliente Pero, te permite encantarte un martillo que es de tu mod A ver El de gaseo Puedes hacer el mío al mío Bueno, por cierto, necesito encontrar un corazón ¿Qué leches es eso? ¡Mira, no! Estaban apareciendo Hay uno aquí A ver si me... O está muerto No Ahora lo está Acabo de matar a alguien Bueno, nos vamos ¿Tienes uno de esos portales o nos tenemos que ir a la casa? No se puede Se me hace que... Espero no me ataque ¿Quién? ¿Quién? Me da lástima matarlo, la verdad Pero bueno ¿Quién era? Mira, me dio su... Lo timonar A ver qué hace ¿Quién era? ¿Por qué este prendió fuego? Solo hace eso ¿Quién era? El copo Ah, no ¿Eso fue? Sí, te atacó Mamá Bueno, es hasta que mueras, ¿no? Y creo que va a pasar, así que Tengo ganas de tamear a uno de esos dragoncitos lindos, pero Esto es nuevo O ya estaba Esa estructura es esta Pero no sé por qué se regeneran Se regeneraron todas las cosas Ah, no ¿What? Nunca vinimos por acá Ah, no Porque nosotros fuimos para el otro lado, ¿cierto? Ah, y este es distinto al otro El otro salían tipos con esos polares Ah, bueno Sí, salían Pues no está mal Mira, otro encantamiento De poison cloud Y sexto sentido, Camilo Yo este lo tengo ¿Lo necesitas? Ah, va Te lo recibo ¿Sabes para qué sirve? Bien Eh Mithridatismo Mithridatismo ¿Qué es eso? ¿Mithri? ¿De Mithril? No Recuperación de patatas 3 Eh Probabilidad de la humanidad de los atacantes Juan un short Dejar al bus Tiene una humanización eficiencia Eh, toma Toma, Camilo No estás Consiguiendo experiencia Muy bien Ni siquiera experiencia Farmeando Nuestros tíos Ah, sí Hay un oso polar Peleando contra Eso estuvo muy raro Toma, Camilo Corre ¿Quién es? Ah Creo que podemos, ¿no? En nivel bajo Ah, bueno No tiene armadura Yo haré drop el zombie ¿Cómo? Yo haré drop el zombie Me molesta Bueno Las maus Te acuerdo Ah Tengo botín En el coso Murió dos veces Ese tipo Toma El Sig Sensor Recuperación De patatas Pusión ¿Puison Cloud ¿Quieres? Está en 3 ¿Va? Una rana Bueno Vámonos Te pusieron Hasta arriba Voy a llegar A la casa Y La rana Loco Déjame ver Una cosa Ven ¿Qué hace? Nada Porque tiene un encantamiento De Tiene un encantamiento De gravedad Y además Tiene gravedad ¿Sabes? Yo lo que quería ver Era ¿Qué martillo Dices tú? El Martillito Botorado Este Ah El de Costo El del encantamiento Debería El agudo El encantamiento Y te vas a dar cuenta Ve Vamos a mi castillo Camilo Y de ahí Tomemos el teletransporte Alent Toda tu brutalidad A el El create and craft El create and craft El create and craft Tu mamá Aquí está ¿Sabes que le tendría que poner a la espada Por cierto tengo tres espadas Tengo cinco espadas en el inventario Tendría que hacerme el arco que las arroja ¿Qué porquería tan cara loco? ¿Qué cosa? El martillo Es tedioso Un conejo enojado Un conejo enojado Cinco O sea Cinco días Entero Jugando Minecraft Y Y siguen apareciendo Cosas que no conocíamos ¿Qué? Creo que me tocó matar una planta ¿Qué burles? Ah Bueno Por cierto Hay una cosita Que te quería mostrar Y me hice un generador De estructuras Pero no funciona O sea Le doy para generar un bar Y no lo hace Vale ¿De qué mod es el del Capsules? Eh No Del Del mod De las De las estructuras Espera que voy a mover este bichito Voy a cambiar de lugar Hola bro Bien Que el No Cuidado Está lloviendo ¿No? ¿En tu casa? Sí. Me iba a quitar el saco porque llevo desde la mañana que no estoy hasta ahora con el puesto. Pero pues se empezó a llevar, así que ni modo. O sea, está haciendo calor. Están dando ganas de quitarme la idea. Eh, 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 aquí. Voy al hoyo duro, Camilo. Acompáñame. Por cierto, de aquí no hay nada que... Diría, diría que me sorprende, pero ya no. Usan esto otra vez en mi casa. Sí, eso es raro. Para mí que deactivaste algo. ¡Ah, me da la flor entera! ¡Ojo! Tendría que... No, que va a ser inventario. Puede estuarte... Eh, hablando de eso, ¿puedes traerte una de las mochilas que está en mi casa la más vacía de ser posible? Porque la mía creo que también está... Hablando de mochila, tendría que ir por ella. Tendría que ir por ella. La dejé abajo. O arriba. Buen, wey. No me gusta el arte demonio en esto. Tiene duración. Está bonita en cuanto a efectos y todo eso, pero tiene duración. Y en muy poquita. ¿Qué? No, no la pichín. Acabo de recibir un hit como si me hubiese pegado un Enderman. Pero no hay nada al red demonio. Que raro, ¿no? Oh, pichín con Enderman. Men, tengo que organizar mis cofres. Después de ir al End voy a organizar mis cofres. Sí. Aquí. Yo soy. Lashing before the portal. ¿Qué es Kleanch? La pluma es mi mano. Yo siento... la última semblaza de la vida yéndose lentamente de mi cuerpo. Mis amigos se fueron. Perecieron en la Dungeon. My Waves... Weaver. ¿Qué es Weaver? Clima. Mayo... Creo en este lugar quemado... En la ceniza... No, en los fuegos del Nether. No sé qué hice. Esta trampa quita vida... No sé qué hice. Esta trampa quita vida... De hermosa belleza para matar. ¿Ya viste los nuevos procesadores que sacó AMD? No. ¿Qué son? ¿Qué? Están súper destapados. Son rarísimos. ¿Procesadores de AMD? No sé. Ah, sí. Los están promocionando en... En Instagram. ¿No? No. A mí no me salen cosas de esos. A mí sí me salen cosas de computadoras. No sé. Tenía... Tenía ganas de comprar un equipo... De regalo para alguien, ¿sabes? Pero... Pasaron cosas que después te voy a contar. Pasaron cositas. Camilo. ¿Eh? Ven un momento. ¿Dónde estás? En mi casa... Eh... Hay una planta... Que está en un palo de Lend. O está creciendo... O... Se está telet... ¿Estás en el Lend o estás en el Stronghold? No, en el Stronghold. Pero es una planta que creo que se estaba telet... Explotó. O sea, literalmente explotó la planta. Acabo de conseguir fruta de coral, pero... ¡Ah! Es Chokus. Tu mamá. Chokus o como se declara... Esa cosa. ¿Qué pasa, bro? ¿Me doy? This is the last piece of the end Por cierto, nos faltan otras 7 dimensiones más, eh? Estoy bien dormido Let's start with that, brother Tiene... espera, tiene flechas? Ah, espérame Espérame, voy a... Dejar mi experiencia por si muero Me trae flechas? Flechas? Si, porque tengo poder 5, Radiant Show, Accelerate y Chain Reaction Y algo que le pega múltiples objetivos, así que... Solo tengo una Tienes todos los encantamientos menos el que necesitas Eh, claro Acá tengo 9, 10 En mi casa, en los cofres que son vanilla, hay... Por cierto, ¿me trajís la mochila? No ¿Dónde las tienes? Las flechas en donde dice Minecraft Y las mochilas están al... Estiradas en el suelo, las dos Fíjate, tráeme la que menos tenga ítem Si, yo sé, tengo una cantidad de porquería y repartida que es impresionante, pero... Cosas de la vida, ¿sabes? ¿Cómo se llama...? Sala de cofres Espera, aquí se deslague Ah, y botellitas de cristal... Espera, voy a... A la casa Ah, para el aliento de dragón Si, porque es súper útil Ven, tú mejor Igual necesitamos adrena Eh, ¿cuál es la que menos tiene? Esta o esta Jejeje, tiene esclavizadas un montón de... No sé Vale, en bloques por ahí hay cristal ¿Cuánto cuesta hacer una botellita de cristal? ¿Tres? Oh, no tenemos... Si, tenemos un desierto para arena Eh, sí Espera Si mal no recuerdo había un lugar que se llamaba... Que tenía arena Creo que era este Literalmente me acabo de ir al otro continente para ir a buscar arena, eh Teniendo un desierto al lado ¿Cuántas crees que necesitemos? Muchas, ¿no? Pues realmente no sé para qué son Eh, las necesitamos para... Fíjate, busca aliento de dragón y mira todos los crafteos que hay Sí Yo lo vi como impedimento y para la... Para el crafteo de la armadura también se necesitan Que creo que no aparecen en el main los... Los crafteos de esa armadura Pero concreto Aquí está Para el que sirve Me sirve para una placa solar Hay una cosa del... Organics Hay flechas Hay flechas Hacer aliento de un drago Oh, 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 oh ¿Dónde está...? Si fueran, hacer manzanas de la encarnada Y del energy expansion se pueden hacer unas... ¿El coso? Ah, sí, las... Así ya las... Aquí El horno para... Calentar las cosas A ver Entras y bajas por el... Por el... Sí, acabo de ver dónde está ubicado el ascensor Simplemente viendo... Creo que... De los encantamientos que tenemos Es uno de los más útiles ¿Qué le pasa? No sé Está allí Ah, ni lo vi Idealmente le pasé por encima, ¿sabes? No, ya está No te preocupes, estaba muerto ¿Quién? ¿Qué quieres, chiqui? Irrompibilidad Eficiencia Me cago en todo tu muerto ¿Es muy malo? ¿Es muy malo? No, están... Están bien No, cámelo Ven Date y quito Una cosa, ¿puedo poner esto aquí? No Que en estos palos no Toma Esto y eso A ver si me ayudas a recolectar Es muy tarde No, 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 no Las botellitas, te las dejé acá Voy para allá Voy a ir con una Nichirin para tirar ataques de lejos. Voy a llevar la de... Yo tengo la de Usui. Por cierto, no le puedo cambiar ya la habilidad, ¿no? Ah, no, sí, mira. Lo que pasa es que sí está roto ser demonio por eso. Sí, porque puedes usar las habilidades tanto de demonios como de... ...de cazadores. Vale, ¿dónde tienes un portal para irnos? No, este no es. Espérame. Recuerda que le tengo que pegar con esta, eh. El golpe final, que tengo botín 10. Vale, nos vamos al agujero más negro que hay, al hoyo duro. Al rato, mamá, mamá, mamá. Vale. Invisión start now. ¿Tienes bloques? No. Pero tenemos un enderpearl, vamos. Creo que le acabo de clonar mi espada. ¿Qué qué? La acabo de clonar. A ver, no estoy cayendo. Eso es bueno. Espera, ¿se laggeó? Sí. Ya estamos... Ya estoy... Vente. Es seguro. Se acabó. Ijo. 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 Vale. A ver cómo va. Está lindo. Está raro. Hay un... VDR. Empezamos. ¿Se rompió? De esta forma es muy... Eh, estoy yendo con el Phoenix Drive. Yo, literalmente con lo de Chirin. Vas hasta arriba, ¿no? Sí, me encantan los... La... No sé si tú lo tienes, pero con el pack de texturas los pedestales están hermosos, men. Me acaba de prender fuego azul el dragón. Vale, no. No se rompen. ¿Cómo que no se rompen? ¿Qué cosas? Soporte de cristal. Por un momento pensé que habían cofres alrededor del portal. Ya me estaba asustando. Yo no puse como... Oh, hay cofres alrededor del... Hay cofres alrededor del portal. De regreso. Un mini. Y esos no son bloques, creo. Sí, ya... Ya, ya está. Ahora toca matarlo unas 21 veces para tenerle... Sí, el de Ender Celtic Expansion. No sé cómo funciona esto. No lo mates. ¿Se pueden stackear estas cosas? Sí. Vale. Me lo veía venir. ¿Qué pasa? Mira el dragón. ¿Qué tiene? ¿Estoy? No. ¿Qué tiene? No, es que tiene... Sí, se buceó. Bueno, igual se puede revivir. ¿Qué tiene el dragón? Lo voy a... Lo voy a... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué al dragón lo está persiguiendo un Enderman? Tiene un Enderman montado encima y lo está persiguiendo un Enderman. Esto me hace recordar al Señor de los Anillos, tú. ¿Por qué el espejo? No le... ¿Para qué le disparas como le echas? Ven, mire. Acá. Ven, ven, ven. Ya agarré todo, eh. Bueno, le doy. Me faltan cinco. Vale. Un golpe más. No le peques. ¿Te faltan una? Me faltan cinco botellas. Algo. Como no veo las partículas, entonces no sé cuánto tiro o cuándo no. Yo te digo. O... Ahí tiro una. Ahí tiro una. Ahí, ahí. Eso. Vale. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Listo. Vale. Tengo que matarlo con esto. ¿Todo tuyo? ¿Te quedas tú con la experiencia? Eh... Cualquiera de los dos. La verdad es lo mismo. Porque es que... versiones antiguas... No sé. Pero la última vez que maté al dragón dio una sola pepita. Con toda la experiencia del dragón. Vernaaaaaa. Hola, Camilo. Ahí hay un flying blood. Bueno, dragoncito. Está duro. No, creo que va a dar muchas, eh. Sí. Uy, qué lindo. Ah, es esto. ¿Tú ves un huevo normal? Sí. Acá, acá, acá. Sí, tengo, tengo. No. Ni palo. Creo que puedo hacer, espera. Porque si mal no recuerdo estos que estaban aquí. Eh... Servían para hacer esto. Olvídalo. Para, 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 para para. Para, para. Pa, para, 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 para. Para, para, para. Bueno, básicamente podemos matar dragones infinitamente, ¿no? Tienes cristales de bern. ¿Qué es esto? Globo de dragón arcano Mira, mira, mira Creo que podemos Hacerlo hacer un dragón ¿Habrá algo para duplicar Globo de dragón? ¿Te imaginas? No, pero podemos revivir el dragón Tantas meses que damos, ¿no? Globo de dragón arcano Me parece interesante La pieza que tienen montadas estos de aquí No me voy a meter La armadura Ah, vale, con esto se hacen Las cosas Una linterna Tenemos que explorar mucho esto, Camilo Por cierto, tenemos que irnos a ¿Quieres ir al enaboy? Sí, tenemos que ir Ahí está el portal Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Se podrá con la perla de Ender Infinita? Eso es lo que yo, eso es lo que iba a probar Espera, 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 espera que este es nuevo ¿Qué da? Fragmentos de Ender Pearl, pero no sé si son Nuevo fragmentos de Ender Pearl Dicen Ender Pearl Shorts Uy, cristal ¿De qué? Creo que este me sirve para... Radonite No lo puedo picar... ¿What? ¿Por qué no puedo picar esto, tú? Yo lo piqué con... Ah, no, ahí está Con el láser No sé, gracias, espera No sé, gracias, porque... Te vivo, te lootro, LUT Dale Ah, no funciona ¿Cómo? Tengo Ender Pearls Caminando alrededor mío Tengo cuatro ahora Voy Toma Una Acuérdate de una cosa, Camilo, eh A partir de acá Es como un juego nuevo para nosotros, eh Sí, pero a mí... Ok Me acabas de plantear un puzzle bastante entretenido, eh ¿Se puede? Adiós Shiftea Vale, tengo tierra Y si hacemos una plataforma Eh, marco el punto Salen varios, pero si quieres, sí Vale Eh... 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 ¿Qué es el de Weapon? Salida Vale ¿Cómo es? Está raro ¿Dónde estás? Tú bajaste a la isla ¿Tú bajaste a la isla inmediatamente abajo? ¿O fuiste a otra? Salte a la palataforma de abajo Y luego salte a la otra Vale, está bien Hay una mantarraya voladora Por cierto, esa se puede utilizar de skateboard Por cierto, ¿qué nivel sale? 12 ¿Y si hacemos un play? Sí Vale ¿Qué es el de Weapon? ¿Qué es el de Weapon? Vale El chiste es que creo que nos sirve más... No, en realidad es lo mismo Por cierto, dan lágrimas de gas los Endermans Porque dan unas lágrimas que con el... Dan lágrimas de Endermans y dan lágrimas de Endermans Sí, me parece que nos de gas En Efectivement ¿Aprendiste muy bien lo de los coches? ¡Ah! Lamento haberles quitado su panel, chicos Por cierto... ¿Entonces qué hay que buscar? Eh... De todo, porque son nuevos biomas con cosas nuevas y crafteos Así que... Es más, acabo de ver una abeja que creo que da Enderpearl ¡Ja, ja, ja! ¡Adivina qué tengo! ¡Camilo, Camilo, Camilo, Camilo! Bien Mateo un cofre nada más ¿Me lo dio, wey? ¿Qué te dio? Me dio el... El... El coso para volar ¿Le paga? Sí A mí también ¿A ti también? Sí Matar estos cofres está roto porque da... De cualquier mod Cualquier ítem de cualquier mod Por lo que se ve ¡Qué cantidad de cosas, wey! Bueno, hay cosas que a esta altura no... No sirven, pero... Me dio un... A ver... Me dio un arco... ¿Cómo funciona? Un arco doble, me dio... O... Bueno, pues... Está cheto Chetadísimo, en realidad Espera Lo de volar creo que era... ¿Dale despacio? No, no, con el... Control ¿Cómo? Control Ah, en el aire Es más, si yo hago... Así Tú puedo volar en el end Encontré una estructura rara del better Creo que es un portal Ah, por cierto Eh... Hay un portal que te lleva a otra dimensión después del end, creo Sí, pi Creo que lo acabo de encontrar Bueno, me encantaría saber hacia dónde fuiste A ver Creo que tengo... Es pacificio enderman Los enderman me ignoran Camilo Aunque los mires Aunque los mires Con esta armadura Eh... No es necesario que mires para abajo Me bote para ti A ver ¿Dónde? ¿Esta? Sí, es esta La estructura Hay que... No me acuerdo Creo que hay que poner un altar Sí No, hay que poner cosas aquí En el eternal pedestal Y... Bueno Pero no me acuerdo cómo era ¿Lo mato? El tema es que Se están generando bien los biomas Pero se están... Están interactuando mal Porque tenemos el veteran Y el... Y el... Oh, the biomas You will go Y me gustaría que se generen Más del veteran ¿Qué estoy haciendo? Si tengo que farmear... ¿Y lo de la armadura Cómo se hace? ¿Qué armadura? ¿Será que están las elitras Aquí dentro? Con aliento de dragón ¿Dónde? No Es un barco de estos Del... Del... Espera, espera Vamos juntos familia Que no me quiero perder ¿Es un barco de qué? Mira Es de estos barcos Donde están las elitras Pero destruido En un cofre Y al fondo Solo tenía oro y diamante Solo Sí Esto es muy lento Ah, son cofres del end Son ender chest Jaja Y tal Saludos Camilo Camilo Algo me dice Que estás refudiando Atrás Te estoy diciendo Hacia el otro lado Es que Estaba formando algo A ver ¿Dónde estás? Carajo Los acabo de mirar Por accidente Carajo Los acabo de mirar Por accidente Carajo Al final Si fue rentable Traerme esta armadura ¿No? El tema es que Quiero que me dejen algo Que no me lo están dejando ¿Fuiste tú? Mírame Estoy en fuego Estaba Por cierto Mira esta armadura Ahí está Ahí está Lo que estoy buscando Mira Eldritch Tengo Quizás El último El único bloque Se hizo Arida Por cierto ¿No tendrían Que haber Más cosas Del veteran End? Porque están apareciendo Delen Rebón Acá hay una estructura O lo habré quitado Uff La gaseo Estoy yendo Para hacer Sí Arena Delen ¿Qué es esto? Ah Vale No son estructuras Vale Es ese ¿No? Ese es Del 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 Lo de biomes Qué raro A ver No me No me disgusta ¿Sabes? Me gustaría Ah Yo no tengo El doble salto Porque me puso Lo de nadar Ahí está Cactus Está bien Oh no Las estrellas Del fondo ¿Las viste? A ver Ice Starfield Habría que conseguir Algo para volar No me digas No sé No sé si Porque esto No cuenta Es que creo Que es poco ¿No? Digamos Si estás limitado Por el vuelo Es que El men El que yo vi El men Estaba volando Literalmente Como si Estaba en creativo Ah bueno Tenemos Un Hola Es malo Estoy arriba Vale Ah Tienen Son What? Son Meh fuertes Pero No Esto no Las cosas Estas son De agua De hielo De hielo Deberías Deberías Ay que susto De De Deberías Deberías Creo que te interesa Estoy sobre ti Amigo ¿Qué es esto? Panel de vidrio Podemos llevar la fiesta en paz No hace falta que me peguen ¿Qué pasa aquí? Hola banda Voy a despegar con Me ibas a decir ¿Qué es esto? Lo que estaba adentro me interesaba Quería ver que eran ¿Los bichos? A ver si lo haces Sí Por eso te dije que no pegaras Pero dejaron cosas A ver Espera ¿Esto tiene una flor? Deja una flor ¿No? No sé si me dio un lagazo O fui teletransportado a otra zona Este me hace acordar mucho A un Vale Aquí hay otro No vayas a pegar con ese arma Vale Ya lo pude Estos tipos que parecen armadas Ah Son como The outer ends Son como Moscas Estoy escuchando el sonido de la radiación Spectral flies A ver Déjamelo ver Pero no son agresivas No Sí, ¿no? Pero dejan algo Se llama Spectra Hell Que se puede hacer Uy, casi me tiro No, nada de aquí es agresivo En realidad Ah, acordate que hay otro jefe Del end Que tenemos que Que hay un bioma completo De lo que estaba ahí adentro Camilo Ah, mira Un orbe de energía Del Del Warframe Endermites Hay muchos Endermites ¡Quita! Pesado Un Enderman Estoico Vale No vas a ir moviendo ¿Sabes que lo bueno? Que tenemos Herramientas Para movernos En el End Bien Nos tenemos que llevar La fruta de coral Ahora que lo estoy pensando Un cocodrilo Ah, sí Los cocodrilos Los cocodrilos Esos avanzan Como que van a otro nivel Han avanzado Por todas las dimensiones ¿Sabes? Se está comiendo El Enderman Lo que me extraña Lo que me extraña Es que Que grande Croco Croco Croqui ¿Sabes que lo que me extraña Que no hay? ¿Qué? Ferlanders Sí, ¿no? Como que la dimensión En la que tendrían que estar No están Vale Encontré lo que estaba buscando Camilo Al fin Pana Creo que son más difíciles De encontrar Pero que Maldito Paraíso Ven aquí Uy Ya tengo Creo Ah, ya lo vi Haz TP Que no creo que tú llegues Está gimao Problema es que está No quiero ver Estás bien Tiene una perla De estas Y esta Segufa No veo Abajo Ahí Hay oscuridad No hay ceguera Hay un Este es del Veteran Vale Y estoy Colijo Fruta Hay hongos Plantas que hacen daños Pólipos Más hongos Pero Los distintos biomas De este mod Funcionan como Como Mini Biosferas Así que Cada uno De los bichos Que están aquí O que se generan De este mod Interactúan Con los otros Bichos Y estructuras Así que Si nos fijamos bien Por ahí Vemos algo interesante Eh Que de seguida Ah Pues la primera vez Que me la dan Y Un orbe de energía Del Del coso Y sabes que Lo más gracioso Camilo Uy Es que lo más gracioso Camilo Podemos volver A nuestra dimensión Pero Así que nada Un besos Un saludo Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!